Noticiero Ciudadano. Presidente Lenín Moreno recibió bastón de mando por parte de líderes indígenas. Primer mandatario presentó a su gabinete de gobierno. Ecuador participa en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Y en lo internacional, Temer llama al ejército tras violenta protesta en Brasilia. Noticiero Ciudadano. El equipo de gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno, fue posesionado la noche de este miércoles en el Palacio de Carondelet. Esta es una de las primeras actividades que realizó Moreno como jefe de Estado. Cientos de personas se agruparon en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, para saludar al nuevo mandatario y conocer a su gabinete. Mediante decretos ejecutivos se procedió a la supresión de la Secretaría del Buen Vivir, de los ministerios coordinadores y la creación del Ministerio de Acuacultura y Pesca. El equipo de trabajo del nuevo gobierno está conformado por Joana Pesantes como secretaria jurídica de la Presidencia. Paola Pavón continuará a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Alex Mora como secretario de Comunicación. Pablo Campana asumirá el Ministerio de Comercio Exterior. Raúl Ledesma fue designado ministro de Relaciones Laborales. Javier Córdoba continuará como ministro de Minas. Medardo Cadena seguirá en el cargo de ministro de Electricidad. Verónica Espinosa fue ratificada en el Ministerio de Salud. María Alejandra Vicuña fue designada ministra de Vivienda. Tarcicio Granizo será el ministro de Ambiente. Raúl Pérez Torres asume el Ministerio de Cultura. Andrea Sotomayor estará a cargo del Ministerio de Deporte. César Navas fue designado como ministro del Interior. María Fernanda Espinosa Garces se desempeñará como ministra de Relaciones Exteriores. Carlos de la Torre será el ministro de Finanzas. José Iván Espinel se desempeñará como ministro de Inclusión Económica y Social. Miguel Carvajal ocupará el cargo de ministro de Defensa. Enrique Ponce de León será el nuevo ministro de Turismo. Fander Falconi fue nombrado como ministro de Educación. Rosana Alvarado Carrión será la ministra de Justicia. Eva García Favre ocupará el cargo de ministra de Industrias. Carlos Pérez García se desempeñará como ministro de Hidrocarburos. Paul Granda es el nuevo ministro de Transporte. Vanessa Cordero fue designada como ministra de Agricultura. Ana Drovet presidirá el nuevo Ministerio de Acuacultura y Pesca. Alexandra Ocles fue designada secretaria de Gestión de Riesgos. Lady Zúñiga se encargará de la Secretaría de Drogas. Romy Vallejo continuará como titular de la Secretaría de Inteligencia. Humberto Cholango se encargará de la Secretaría Nacional del Agua. Augusto Barrera estará a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Mauro Andino encabezará al Servicio Nacional de Aduana. Irina Cabezas en la nueva Secretaría Técnica toda una vida. Mientras que Carlos Bernal continuará a cargo de la Secretaría Técnica para la Reconstrucción. El presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó que la designación de su gabinete la realizó luego de analizar los perfiles de sus colaboradores. Para seleccionar este gabinete ministerial he dedicado mucho tiempo y esfuerzo en un proceso sumamente cuidadoso, sobre todo y mirado con detenimiento en cada ministro su compromiso social, su corazón, su férrea voluntad y su vocación para atender la mano, para escuchar, atender, entender y dialogar con los ecuatorianos. Aquí están, aquí están, queridas ecuatorianas, queridos ecuatorianos, hombres y mujeres brillantes de muchos rincones de la patria, dignos de ocupar estos cargos. Algunos de ellos fueron parte de la anterior gestión y han demostrado su compromiso con el proyecto político de la revolución ciudadana, aquella que ahora es una leyenda y que se empezó a construir hace 10 años bajo el liderazgo de Rafael Correa Delgado. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El nuevo gabinete ministerial tiene claros los ejes en los que se enfocarán en el nuevo periodo. Durante su trabajo aseguran que continuarán con el fortalecimiento de políticas públicas implementadas en el gobierno de Rafael Correa. Así también trabajarán en nuevos proyectos con el fin de dar cumplimiento a los ofrecimientos de campaña. Arranca un nuevo gobierno y con él también son varios los ejes y proyectos que se implementarán en las distintas instituciones públicas para hacer efectivas las propuestas en campaña. Conversamos con los integrantes del nuevo gabinete ministerial y ya tienen claras las aristas en las que se enfocarán en las diferentes carteras de Estado. Así lo afirmaron el ministro de Defensa, Miguel Carvajal, y la secretaria nacional de Gestión de la Política, Paola Pavón. Trabajando para fortalecer la institucionalidad, la democracia y el profesionalismo. Abrir el diálogo, el Consejo Consultivo Tributario que planteó el presidente, varios temas para combatir la violencia contra las mujeres. El nuevo secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, también dijo que su reto es grande, puesto que se enfocará en aperturar el ingreso a la educación superior y establecer procesos claros para la selección de carreras. Tenemos un desafío también en relación a que los chicos no queden con esta gran expectativa de no tener la carrera que optan. Ahí vamos a montar a la brevedad posible alternativas para que puedan capacitarse y cualificarse. El ministro del Interior, César Navas, espera que se puedan consolidar las políticas públicas implementadas en el gobierno de Rafael Correa. Y adelantó que en seguridad se fortalecerá a la Policía Nacional. Sí, vamos a principalmente, yo le decía, en el sector de seguridad, consolidar esa política de nuestra policía, comunitar el trabajo con la ciudadanía. Alejandra Vicuña, ministra de Vivienda, aseguró que desde su cartera de Estado trabajará para la implementación del eje emblemático ofertado en campaña Casa para Todos. Entendiendo el acceso a la vivienda como un derecho fundamental de los ecuatorianos y el apoyo y la decisión desde el Estado, sobre todo para atender esa necesidad insatisfecha de 191 mil ecuatorianos que se encuentran en los quintiles 1 y 2 de pobreza. Las autoridades manifestaron que los primeros 15 días mantendrán una reunión con el nuevo gabinete con el fin de definir recursos para la implementación de futuros proyectos. Cambiamos de tema y es que hace pocos minutos los pueblos indígenas ecuatorianos entregaron el bastón sagrado espiritual al presidente Lenín Moreno. Este báculo lleno de energía según la cultura indígena es conferido al nuevo mandatario para que lo guíe y le otorgue la fuerza necesaria para gobernar. Al mediodía de este jueves 25 de mayo, en el Parque Arqueológico de Cochasquí, al norte de Quito, se realizó la ceremonia de transmisión del bastón sagrado espiritual de los pueblos originarios al presidente de la República, Lenín Moreno. Como invitado especial para este ritual, estuvo el mandatario de Bolivia, Evo Morales. El bastón sagrado espiritual es un objeto de profunda importancia simbólica, ya que su entrega es uno de los momentos más significativos de la cosmovisión andina. Por medio de este báculo, la comunidad confiere poder a sus autoridades, condicionándolas a actuar por el bien común. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el bastón y agradeció a los pueblos originarios por su apoyo y se comprometió a trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales. En esta entrega del bastón de mando, que se lo hace de manera simbólica, que se entrega el poder, que se encarga el poder, no que se regala ni se otorga, apenas es un encargo que uno tiene que llevar en las manos y el corazón, con la conciencia de servirlos, de amarlos, de quererlos, de entenderlos, de sensibilizarse con todo aquello que para ustedes es importante y para nosotros mucho, mucho más todavía. Querido hermano, vicepresidente Jorge Glass, gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, por tu amistad, por tu lealtad. Aquí estamos, querido hermano, conjuntamente con los ministros, primeros servidores del pueblo, primeros actores de las líneas de trabajo que deben guiar el corazón de la gente que recibe un mandato. Aquí estamos para decirlos que jamás, jamás los vamos a traicionar, que siempre estaremos junto a ustedes, hombro a hombro, en los momentos malos y en los momentos buenos. Esperamos que los momentos buenos sean muchísimo más y el momento en que nos venga algún momento malo, sabemos perfectamente resistirlo con el cariño, con el de nuevo, con el esfuerzo que todos y cada uno de nosotros tenemos y queremos. El Ecuador es plurinacional y su orientación debe ser intercultural. devolveremos completamente la educación intercultural a sus dueños primigenios, a sus dueños ancestrales, que son ustedes. Ustedes van a ser quienes definan qué tipo, qué tipo de orientación educativa van a tener. las mallas curriculares, no que sean fabricadas, elaboradas por tecnocracia, que inclusive a veces no entiende, no entiende la realidad de nuestros pueblos. Ustedes son quienes deben, deben especificar cuál es la malla curricular que corresponde a las necesidades de cada uno de los pueblos y nacionalidades. El bastón sagrado espiritual fue elaborado en raíz de tupial y lleva incrustados símbolos ancestrales como una yira, que fue la primera mujer de la península de Santa Elena, así como una silla de piedra de la cultura Valdivia, la estrella y un colibrí de la cultura quitu, petroglifos de la cultura alta napo y también una iguana y un pelícano en representación de las Islas Galápagos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros, al regresar les contaremos sobre la extensión por nueve meses más del acuerdo de reducción de petróleo por parte de la OPEP. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, extiende por nueve meses más el acuerdo de reducción del crudo, esto luego de los resultados de los primeros seis meses, que han sido beneficiosos y permitieron una estabilización en el precio del petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acordó en bien extender por nueve meses las reducciones de la producción de petróleo. Este nuevo acuerdo se logra una vez que los ministros delegados de los países miembros revisaron los resultados de los primeros seis meses, que han sido beneficiosos y han permitido una estabilización en el precio del crudo. El acuerdo compromete a los países miembros sostener las reducciones a los mismos niveles de producción acordados en el seno de la organización en noviembre de 2016, lo que significa la reducción de un total de 1,8 millones de barriles por día en el primer semestre de 2017. En el caso de Ecuador, las cifras muestran un cumplimiento del 88% de objetivo de reducción, con una disminución de 23 mil barriles por día. Antes del acuerdo, los precios del petróleo alcanzaron 45 dólares por barril. A partir de noviembre de 2016, el precio se incrementó en casi 10%, llegando a un promedio de 51 dólares coma 31 centavos al 24 de mayo de 2017. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, quien participó de este encuentro y mantuvo reuniones con delegaciones de varios países, aseguró que la OPEP busca equilibrar el inventario de petróleo a niveles del promedio de los últimos cinco años, lo que llevaría a un ajuste de precios más reales y beneficioso para productores y consumidores. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora vamos con una noticia positiva, pues más de 12 mil damnificados por el terremoto cuentan con viviendas dignas, cumpliendo de esta forma la promesa del Gobierno Nacional de atender a los afectados en forma oportuna y cerrando todos los albergues hasta el 24 de mayo. Gracias a la acción inmediata del Gobierno Nacional para atender a los afectados del terremoto de 16 de abril de 2016, 12 mil 500 damnificados de los 31 albergues oficiales en Manaví y Esmeraldas dejaron las carpas para habitar en viviendas dignas. Luego de que el Ministerio Coordinador de Seguridad y varias instituciones públicas aportaron para la instalación de los albergues oficiales en tiempo récord, 3 mil 123 familias dispusieron dignamente de todos los servicios básicos. Actualmente el modelo de gestión aplicado en los albergues, administrado por las Fuerzas Armadas, es un referente regional. Hemos tenido momentos muy duros, muy difíciles, pero al llegar aquí al albergue, para nosotros ha sido como una bendición de Dios porque aquí tenemos todo, tenemos dónde dormir, tenemos comida. Con el cierre de San Isidro, Manaví quedó sin albergues, mientras que en la provincia de Esmeraldas los albergados salieron de Muisne 3, Chamanga 2 y Portete, cumpliendo de esta forma la promesa del Gobierno Nacional de atender a los afectados en forma oportuna y cerrar todos los albergues hasta el pasado 24 de mayo. Ahora que estamos aquí en el albergue, yo caí enferma, entonces tenía dos hernias y gracias al presidente me operaron, tengo tres meses. Aquí me han atendido con comida, con todo, con remedio, con atención de todas las chicas del MIE, que son un amor. Según cada caso, las familias recibieron soluciones a través de viviendas nuevas, bonos de acogida, alimentación y alquiler, además de proyectos de reactivación económica. El primer mandatario, Lenín Moreno, durante la posesión de su gabinete ministerial, decretó que el vicepresidente Jorge Glass Espinel se encargará de presidir el Consejo Sectorial de la Producción y el proceso de reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Si usted aún no conoce Galápagos, ¿qué espera? No lo dude y hágalo. Este sitio maravilloso fue seleccionado entre los 10 mejores destinos para conocer en verano por National Geographic en un artículo por la redactora de viajes Judy Ettenberg. En un artículo publicado en la revista National Geographic, Galápagos es catalogado como uno de los 10 mejores destinos del mundo para conocer en verano. Este artículo recomienda realizar el viaje a través de un crucero que permite el acceso a lugares más remotos y destaca la importancia del archipiélago para la creación de la teoría de la evolución de Darwin, razones que hacen de este lugar un sitio mágico que toda persona debe conocer. Este reconocimiento se suma al de 2016 por la misma revista, en su artículo titulado Galápagos Submarino, el mundo que Darwin nunca vio. En este se destaca la riqueza natural y la conservación, evidentes en las islas Darwin y Wolf, zona declarada santuario marino, pues alberga la mayor cantidad de biomasa de tiburones en el mundo. Estas islas fueron declaradas santuario marino el 21 de marzo de 2016, mediante decreto ejecutivo número 968, firmado por el expresidente de la República, Rafael Correa. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Vamos con las noticias internacionales. Una protesta contra el gobierno del presidente Michel Temer derribó en enfrentamientos violentos en la capital de Brasil. El presidente brasileño Michel Temer ordenó el miércoles el despliegue del ejército en la capital ante una protesta masiva. Los manifestantes causaron destrozos en edificios públicos y provocaron incendios en medio de una creciente crisis política que amenaza el mandato de Temer. El señor presidente de la República quiere resaltar que es inaceptable la revuelta, que es inaceptable el descontrol, y que no permitirá que actos como estos vengan a turbar un proceso que se desenvuelve de forma democrática y con respeto a las instituciones. El gobierno dijo que algunos manifestantes pusieron en riesgo la vida de empleados públicos al atacar con piedras y palos varios ministerios, mientras la policía lanzaba gases lacrimógenos y bombas de ruido contra la multitud. Hubo provocación, pero en primer lugar teníamos un acuerdo con la coordinación de las fuerzas de seguridad de que podríamos llegar a donde están colocadas las rejas, solo que las fuerzas no permitieron que llegáramos hasta el punto acordado. El despliegue de 1.500 militares tendrá vigencia hasta el 31 de mayo. La manifestación convocada por la izquierda y los sindicatos congregó entre 35.000 y 100.000 personas que pedían elecciones directas y el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización de la legislación laboral. Hay reportes de varios lesionados y la policía confirmó que al menos uno de ellos presentaba heridas de bala. El gobierno chino mostró su descontento con Estados Unidos luego de que un buque de guerra de ese país pasara cerca de un islote reivindicado por Pekín. Un buque de guerra estadounidense generó la ira de China al pasar cerca de un islote reivindicado por Pekín en el mar de China Meridional. Con los esfuerzos concertados de China y los países del ASEAN, la situación en el mar de China Meridional se está enfriando y mostrando señales positivas de desarrollo. Pero lo que Estados Unidos ha hecho está causando severas interrupciones en este proceso de diálogo y consulta. No traerá nada bueno mientras perjudique a otros. El islote forma parte de un archipiélago en el mar de China que Pekín reivindica aún en zonas muy próximas a las costas de otros países del sudeste asiático. La zona es estratégica, ya que albergaría importantes reservas de gas y petróleo. En los últimos años, China ha construido allí islas artificiales y planeado bases militares potenciales en minúsculos arrecifes. Pero Washington no acepta estas anexiones de islotes, algo utilizado también en otros países de la región, y busca una solución diplomática al diferendo. Es el primer choque entre ambos países tras la reunión de los presidentes Xi Jinping y Donald Trump el mes pasado. La policía británica continúa con la investigación para dar con todos los implicados en el atentado de Manchester. Reino Unido se detuvo el jueves para un minuto de silencio en homenaje a los 22 muertos en el atentado de Manchester. La policía británica arrestó a dos hombres más, lo que eleva el total a ocho. En cambio, la mujer detenida el miércoles fue liberada sin cargos. El padre y el hermano del principal sospechoso de colocar la bomba, Salam Abedi, muerto en el ataque, también fueron arrestados en Libia. Según las investigaciones, el sospechoso hizo una escala en la ciudad alemana de Düsseldorf. Un allegado de Abedi explicó a la AFP que el joven estuvo en Libia hasta cuatro días antes del atentado. La primera ministra, Theresa May, dijo que pediría al presidente estadounidense Donald Trump que no se filtre la información compartida con Washington sobre el atentado. La molestia se produjo luego de que medios de Estados Unidos difundieran el nombre de Abedi antes que las autoridades británicas y de que el New York Times publicara fotos detalladas de los restos de la bomba utilizada en el Manchester Arena. Mientras tanto, la reina Isabel II se desplazó a un centro pediátrico de Manchester para visitar a algunos de los al menos 75 heridos. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Que tengan una excelente tarde.